¡Hola a todos y a todas! Bienvenidas, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por acompañarme en este video. Hoy les voy a estar compartiendo una rutina de cabello rizado o chinito o ondulado, para cualquiera les va a funcionar y déjenme decirles que las rizadas tendemos a tener el cabello más reseco de lo normal, por esa razón nos vemos obligadas a aplicar un poquito más de productos, en más cantidad tal vez, porque se nos reseca el cabello y si no aplicamos nada pues se nos va a esponjar. Hoy voy a estar utilizando estos productos de la línea Matrix, abajo en la cajita de información les voy a dejar el enlace donde los pueden conseguir, no estoy segura si en tiendas departamentales, pero como quiera aquí les voy a dejar y abajo también en la cajita de información. Y me mandaron algunos productos para utilizarlos y de toda la línea que me mandaron, de verdad que el champú y el acondicionador es lo mejor, dejan el cabello súper brillante y estos son para cabello fino, aunque yo no tengo el cabello fino o delgadito, me ayudan a que tenga más volumen. Y esta vez no tuve necesidad de hacer crepe, ni esponjar de más mi cabello ni maltratarlo, eso es lo que me encanta, de que cuando hacemos tease o crepe, eso hace que el cabello se enrede y se reviente. Y hoy no tuve necesidad de hacer eso y como ven tiene bastante volumen mi cabello. Otra cosita que me encantó fue este tratamiento pre-shampoo para cabello fino. Ya lo utilicé bastante, ya tengo como dos semanas con esto y este es uno de mis favoritos hasta el momento, me encanta, tienen un olor súper rico. Y también me mandaron algunas espumas o mousse, los recomiendo 100%, me encantan. Ahora sí las voy a dejar con la rutina para que la vean. Lo primero que voy a hacer es meterme a la ducha y tratar de enjuagar todo mi cabello, que el agua corra solita y ayudarla con un poquito de masaje de mis manos. Y después voy a estar aplicando este tratamiento pre-shampoo para cabello fino, que da bastante volumen y tienes que agitarlo para activar. Aplica de 3 a 5 pompas y distribuyelo en todo el cabello húmedo, concentrándote en los medios a largos y en las áreas más dañadas. Espera de 3 a 5 minutos y después vamos a continuar con el shampoo. A mí me gusta amarrar mi cabello en un chonguito para que no vaya a tocar el agua y no se me vaya a caer. Y después lavo todo mi cuerpo mientras dejo actuar este tratamiento en mi cabello. Después enjuago, ya que pasaron algunos minutos, enjuago mi cabello y dejo que el agua corra sola. Trato de no hacer movimientos bruscos para no reventar mi cabello. Ahora sí voy a pasar con el shampoo para cabello fino también. Aunque les digo, no tengo el cabello fino, pero tengas el cabello como lo tengas, te va a ayudar a dar bastante volumen. Y este solamente lo voy a estar aplicando en la raíz de mi cabello. Me voy a enfocar en toda la raíz del cabello y voy a dar un ligero masaje. Quieres que espume bien, que limpie bien tu cabello. Y déjenme decirles que este shampoo hace espuma muy pronto y eso me encanta. Y el olor, no les puedo mentir, huele a rosas. Como les digo, trato de no aplicar el shampoo en las puntas. Ya que las puntas es lo más reseco de nuestro cabello, lo más antiguo. Y no queremos deshidratarlo ni maltratarlo. Entonces solamente en la raíz. Después trato de enjuagar el shampoo que apliqué y la espuma. Y igual, sin hacer movimientos bruscos, vas a dejar que el agua corra. Y aunque no creas, el shampoo cuando va bajando, como quiera, está limpiando tu cabello. Ahora sí voy a pasar a aplicar el acondicionador y lo voy a aplicar de medios a puntas. Que es donde yo siento que más mi cabello lo necesita. Y doy un ligero masaje, como que se llene todo el cabello. Trato de que todo el cabello, todo, todo, todo quede con este acondicionador. Después lo vuelvo a hacer como que en un chonguito. Para que quede ahí por algunos otros tres minutos en lo que sigo lavando mi cuerpo. O exfolio mi cuerpo. Después de pasados esos minutos, otra vez enjuago mi cabello. Y también no trato de hacer movimientos bruscos. Dejo que el agua corra naturalmente. Que se lave todo mi cabello. Acabando de enjuagar, trato de exprimir mi cabello. Pero haciendo este movimiento como que apachurrándolo para que saque todo el agua y no se me maltrate. Y aparte como que me ayuda a darle un poquito más de forma. Para secar, antes utilizaba una toalla normal. Pero he estado escuchando y viendo en todos lados que utilizar alguna prenda de algodón, una camisa o las toallas de microfibra. Ayuda mucho a que el cabello no se llene de frizz. Que no se nos reviente. Y pues aquí estoy yo también utilizando una camisa. Y yo estoy usando una camisa de mi esposo de algodón. Ahora que ya me cambié, me quito la toalla, más bien mi camisa de la cabeza. Y voy a tratar de desenredar mi cabello. Y yo estoy utilizando este cepillo que yo lo compré en el dólar me parece. Y estos cepillos son para no esponjar el cabello y no desbaratar el rizo. Voy a desenredar suavemente de puntas hacia arriba. Tratando de no reventar el cabello. Voy a ir desenredando. Ya que desenredé completamente mi cabello. Ahora sí paso a aplicar este aceitito de Garnier. Que me encanta. Es un serum para cabello maltratado o con frizz. Y te ayuda a que no se te esponje. Y este aceitito les juro que si aplicas muchísimo no se te ve el cabello grasoso. Y es lo que me encanta. Y me ayuda a que no se me esponje y no tenga frizz. Entonces este aceitito lo aplico en todo mi cabello. Y ahora voy a pasar y aplicar mis espumas. Que hay dos. Esta, la primera es para dar volumen. Y la segunda es para dar textura. Y yo estoy utilizando para dar volumen. Porque a mí me encanta el volumen. Y huele muy rico. Voy a partir en cuatro. Mi cabeza más o menos. Mi pelo mejor dicho. Parto y voy aplicando la espuma en secciones. Primero la sección de abajo de un lado. Y después voy aplicando a otra sección. Ni así hago del otro lado. Para tratar de que mi cabello se llene lo más que pueda yo de este producto. Porque no queremos que solamente la parte de arriba o la parte de enfrente se vea bonito. Sino que todo el cabello completamente. Y ellos me mandaron también un amplificador de textura. Que se llama Mineral Booster. Y este aplico de dos a tres gotitas más o menos. Pero como venía en este sobre pues como dos a tres apachurraditas. Por decirlo así. Y lo voy a aplicar en mis manos. Y ahora sí lo voy a pasar al cabello. Dando como apachurrando el cabello para que agarre forma. Y esto es como si fuera vaselina. Esa consistencia de vaselina. Pero no queda el cabello así. Es como cremita, vaselina, como aceitito. Me encantó. Creo que deja el cabello brillosito. Se ve bonito. Y esto ayuda a que obtengas más volumen. Ahora sí mi parte favorita que es secar el cabello. Y siento que cuando seco el cabello con la secadora me va muchísimo mejor. Yo estoy usando esta secadora que compré en Walmart. No tengo el difusor porque lo perdí. Y no he tenido la oportunidad ni he comprado ningún otro secador. Porque este me gusta. Pero si tú tienes un difusor pues mucho mejor. Aunque no crean que cambia mucho la cosa. Pero lo que sí ayuda es a que el difusor ayude a desviar un poquito el aire caliente. Y no llegue directamente hacia tu cabello. Y no lo maltrate o lo queme de más. Pero yo utilizo mi mano como difusor. Y también me ayuda y no me quemo la mano. ¿Saben? Como lo utilizo en medio. Ahora sí paso y seco todo mi cabello haciendo este movimiento igual. Para generar volumen y que se vean los rizos más bonitos. Y ya después que seque una vez. Como ven el cabello se ve como... Bueno yo se ve bonito en cámara. Pero siento que se ve un poquito con freeze. Entonces yo lo que hago es aplicar agua. Puedes usar un atomizador como yo y mojar como que la parte de arriba otra vez. No mojar demasiado. Sino que dar una ligerita capa de agua. Y con los dedos ir peinando nuevamente. Para así quitar el freeze. Eso esponjadito que se vea. Aparte que nos va a brindar más brillo. Ahora sí paso y seco última vez. Y esta última vez de verdad que me va a dar más volumen. Y como que se forman los rizos más bonitos. Y este es el último paso muchachas. Me gusta el resultado. Trato de partir el cabello donde lo quiero. Y hago este movimiento como que separo los rizos un poquito. Y también genera que se vea más cabello. Que no tengamos la necesidad de hacer crepe o tease. Y como ven no estoy haciendo crepe ni tease. Y ya tiene bastante, bastante volumen el cabello. Y voilà. Eso es toda mi rutina. Eso ha sido todo por la rutina. Y les tengo una sorpresa. Estilo y Forma les estará dando regalitos, productos a 12 de ustedes. Ellos estarán escogiendo 12 ganadoras. Abajo les voy a dejar el enlace donde se pueden suscribir, inscribirse. Para ganar productos gratis. Van a ser 12 muchachas como les digo. Lo único que tienes que hacer es inscribirte a Estilo y Forma. Que abajo les dejo el enlace. Y ellas estarán escogiendo 12 ganadoras. Las cuales yo estaré mencionando. Yo les estaré diciendo aquí abajo de este video. El nombre de las 12 ganadoras. Y ellos también lo estarán anunciando en su Facebook. Así que vayan y síganlos. Abajo les dejo todos los enlaces. También para ganar productos gratis. Puedes ir y visitar su página. Y comprar algunos productos. Y tú ir generando puntos. Cada que compras generas puntos. Y estos puntos después puedes cambiarlos. Canjearlos por productos gratis. Como les digo. Yo estaré anunciando las ganadoras. Pero ellos las van a escoger. Y ellos van a estar enviando los productos hacia ustedes. Y bueno muchachas. Eso ha sido todo. Ojalá les haya gustado. Y muchísima suerte a todas. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.